Bueno, pues nos da mucho gusto de verdad tener a Iliana Landeros con nosotros nuevamente aquí en Revista Jalisco. Ella es profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara y que la vez pasada platicábamos de mujeres. ¿Cómo estás? Muy bien, Trini. ¿Tú? Pues muy bien, muy bien. Contenta de tenerte. Y pues yo muy contenta también de que me vuelvan a invitar ahora hablando de otro tema, ¿verdad? El lenguaje de las mariposas. Sí, pero siempre de mujeres, ¿no? Ese es el tema. Y el lenguaje de las mariposas es también de mujeres. El lenguaje de las mariposas es un documental de mujeres en prisión. Es un documental que no te habla, no te habla de todas las cosas que ya sabemos que pasan en la prisión, de toda la corrupción, de todos los malos tratos, de la mala comida, no. Eso te habla de algo mucho más profundo, que son las historias de ellas. Y para trabajar este proyecto, no nada más soy yo. Este proyecto se conforma por un montón de personas y de instituciones que avalan este proyecto. Porque primero para empezar, bueno, a mí sí se me ocurrió la idea de dar un taller de arteterapia. ¿Por qué? Porque el taller de arteterapia te ayuda a sacar emociones. Pero obviamente que a mí se me ocurre, pero pues hay una serie de instituciones que me dicen, bueno, pues sí va o no va. Entre ellas fue la Universidad de Medios Audiovisuales, el CAP, quien dijo va. Va. Y te apoyamos también con alumnos. Esto es lo más importante y novedoso de esta investigación. ¿Y qué fue lo que resultó de esta solicitud? ¿Y qué fue lo que resultó de este apoyo? ¿Qué le parece si le pedimos a nuestros compañeros en producción si corremos precisamente el siguiente trailer? ¿Qué le parece si le pedimos a nuestros compañeros en producción? ¿Qué le parece si le pedimos a nuestros compañeros en producción? técnica, hacer que ellas expresen en realidad aquello que ni siquiera las palabras pueden explicar. ¿Cómo lo hiciste, Ileana? Como te decía, Trini, este es un proyecto que se avala con muchas personas. Entre ellos, yo creo que, yo tengo las herramientas para poder dar un taller de arteterapia, tomé el doctorado en Artes Visuales y Educación, pero también a veces mi presencia durante siete meses que duró el proyecto en la penal, cansa. Entonces, por eso busco otras formas alternativas y sé que entre las mujeres hay un montón de posibilidades de ayudarnos entre nosotras. Eso es lo que me mueve por trabajar con las mujeres. Entonces, le pedí a Arcelia Barbero, a Adriana Quinto y a Natalia Fregoso que me ayudaran a reforzar ciertas partes del proyecto, que tenía que ver justamente primero con reconocerte que el entorno en el que naciste no es tu culpa. No es tu culpa haber nacido en una familia disfuncional, en una familia de narcos, en una familia donde lo más normal es que todo el día bebas o te drogues o robes o etcétera. Entonces, primero es como asumir esa parte y la asumimos a través de pintura, porque si yo vengo, voy y les digo, a ver, chicas, voy a hacer un documental, ¿quién me puede contar su historia? Todas, todas inmediatamente me dicen, yo, yo, yo. O sea, si hay televisión de por medio, hay cámaras, perfecto, yo. Pero ¿cuántas de ellas tienen un discurso estudiado? Entonces, yo no quería el discurso estudiado, yo quería lo que le salía del corazón y eso me permite, el arte me ayuda a trabajar esa parte, a sacarlas. ¿Cuántos talleres impartieron? Dijiste siete meses. Fueron siete meses y fueron, este, impartimos dos, íbamos dos veces por semana, un taller que fue el acompañamiento de las que quisieron, porque fue voluntario, que se llamaba El Cuento de mi Vida y luego este, el taller que era hacer obras, obras artísticas, este, ya sea acuarela, colage, lápiz, pintura, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de esto, ellas tenían que mostrarlo, así funciona el arte de terapia, mostrarlo y contarnos qué era lo que ellas habían, este, pintado y cuando le pides la retroalimentación a sus compañeras, es ahí cuando sale la verdad. Es cuando... Exactamente, entonces, eso es lo fantástico de la arte de terapia y de trabajar con, con este, con los dos hemisferios, porque yo, tú me puedes entrevistar y tú, yo te voy a decir lo que, el discurso que ya tengo estallado. Exactamente. Pero cuando empiezo a desarmarte con otras cosas y empiezo a tocarte fibras, que te das cuenta que no tienes la culpa tú, entonces es ahí cuando empiezas a cambiar el chip, porque el proyecto no solamente era, como te dije, involucrar a, este, a, a las internas, sino también se involucró el departamento de psicología, del que, de ahí mismo de la penal, de que tuvimos mucho, mucho apoyo, este, mis estudiantes del CAP y, este, y bueno, nosotros creamos todo el staff, porque no te imaginas, o sea, el poner cámaras cuando estás contando una parte dolorosa de tu vida, es que de repente poníamos la caña y era, se callaban. Entonces fue, meterte, era, era, este, tres siempre, claro, todos tenían que estar, y los hombres que, que nos acompañaron, que fueron, este, cámaras y sonidistas, eran, o sea, eran palos, palos, ¿no? Ni un movimiento, ni un gestión, ni un nada, porque tenían que ser como, pues imagínate, no en un contexto. No ser humanos en ese momento, sino ser parte del entorno, ¿no? En cuanto a muebles, en cuanto a paredes y todo esto, para que respetaran la intimidad, ¿cuánto dura este documental? Este documental dura aproximadamente 20 minutos, pero hay una página web que, este, que en la que hay, está todo, se explica todo el proyecto. Y lo más importante de todo esto, que es lo que quiero resaltar, es que ahí mismo encontré yo a una chica que, este, que tomó el taller conmigo, salió tres, tres meses después, este, de que te dejé de dar el taller, ella salió en libertad. Y entonces, ella me contacta y me dice, maestra, este, ¿se acuerda de mí? Soy Margie. Y le dije, sí, claro que me recuerdo. Pues, quiero verla. Y entonces ya le dije, bueno, tienes una nueva oportunidad, un borrón y cuenta nueva. ¿Qué, este, qué quieres hacer con tu vida? Y entonces ella me dice, pues, ¿se acuerda que usted me dijo que ahí en el CAP, en la Universidad de Medios, este, nos podían dar becas? Pues, yo quiero estudiar. Entonces, para mí, la verdad, es uno de mis máximos logros, este, porque junto con ella ha sido el acompañamiento de muchas mujeres, no nada más ella, pero ella es mi, mi logro mayor porque, este, está en quinto semestre, está a punto de presentar su protocolo que se llama Las otras caras de las mariposas y que van a ser pequeños cortos videos grabados por ellas, que cuentan sus historias de éxito después de la cárcel. Pero esa historia te la voy a contar el día que vayan a la, a este, a la presentación, el estreno. Es el próximo nueve, ¿no? Es el sábado próximo, exactamente, a las doce. Ella va a estar ahí. Van a estar muchas chicas que han salido de la penal a contarnos cómo les ha ido antes y el después. ¿A qué horas? A las doce del día en el cineforo. ¿En dónde? En la Universidad de Guadalajara. Obviamente, entrada libre. Entrada libre, sí. ¿Hablarás tú con los invitados? ¿Habrá alguna...? Sí, es, mira, se hace en, 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 en el marco de un, del festejo de un, del, de un programa de radio que se llama Sórico. Entonces, este, es con la, con la licenciada Lupita, ella, ella fue quien, este, organizó todo eso. Exacto, exactamente, Lupita Ramos. Entonces, en el, en el marco de esto es que se presentan los dos, los dos documentales que he hecho, el de lenguaje de las mariposas y el de tiempo cero, que es el de las mujeres saharauis. Ajá, y del que ya platicamos y que no quiero despedirme sin antes preguntarte de que ahora tu mirada está en la India. Sí. A ver. Sí. ¿Qué pasa? Porque hacíamos memoria, ¿no? Sí, claro. Para hacer este tipo de investigaciones se requiere de mucho recurso y a veces, tienes que tener un buen sustento para que ese recurso económico llegue. ¿Llego? Así es, llegó el recurso económico, estoy muy contenta, la Universidad de Guadalajara me apoya para, este, para, para, este, realizar este proyecto y te adelanto que va a ser un proyecto con las mujeres Dalits. Las mujeres Dalits son, este, las mujeres más castigadas, son las segundas mujeres consideradas más castigadas en el mundo porque pertenecen a una casta que no está registrada dentro de las castas registradas en India. Entonces, las mujeres Dalits son las que pueden ser prostitutas y porque nacieron en una familia de prostitutas, toda su vida van a hacer eso. Si limpiaron basura, alcantarillas, baños públicos, toda su vida están obligadas a hacer eso, ellas y todas sus generaciones Dalits. Sin embargo, hay una rebelión y contacté a una, una líder, este, que se llama Manjula Pradip y ella ha empezado a mover, este, es la tercera generación de estas mujeres, ella es Dalit y, este, y empezó a mover, ella es abogada, empezó a mover, este, muchas cosas, se están moviendo y bueno, yo espero traer. Hice mi primer viaje hace como cinco meses, fue un viaje muy difícil porque fue hecho con nuestros propios recursos y de ahí surgió. Surgió. Y trajiste la muestra de que se puede hacer. De que se puede hacer y que podemos hermanar esas historias y que tenemos, también podemos aprender esas historias, no nada más podemos aprender historias del primer mundo, también podemos aprender y hermanarnos con estas culturas. Y Liana, nuevamente, invítanos por favor, el próximo sábado, en espera, nos quedamos de esa investigación, ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo te vas a la INDE? ¿Cuánto tiempo estarás allá? El próximo año, yo creo que me voy a estar como un año más o menos, también interviene la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Granada y este, bueno, pues vamos a ver qué otros patrocinadores se nos unen en esta carrera, que este, que es este de las mujeres y... ¿No te llevas a tu hijo esta vez o sí? Sí, claro. Sí te lo llevas. Por supuesto. Bueno, ya está más grande, ¿cuántos años tiene? Por supuesto, 10 años. Ay, Dios mío, bueno, por favor, te lo encargamos mucho porque, este, sin duda será una gran aventura, pero cuídate porque sabemos perfectamente cómo es la cultura machista y se pone en riesgo la vida, la integridad física de las mujeres estando allá, así que nos veremos por ahí el sábado, muchas felicidades y es a las 12 del mediodía en el Cineforo de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias, Trini, por este, por permitirme este espacio y yo creo que hacer trabajo entre mujeres, aunque sea arriesgado, vale la pena. Suerte. Gracias. Vámonos a la pausa y ya regresamos.